Me parece que estamos cruzados por las cuestiones vinculadas a la salud pública. Pero la verdad que esto tiene más que ver con... Tiene que ver con la salud pública, con la atención a los afiliados de PAMI, pero tiene que ver también con la inhumanidad de algunas empresas o servicios que están al servicio de lo público. Y en este caso tiene que ver con una pérdida cercana que tuvimos todos aquí en REC, que es un familiar de Salome. Un familiar de Salome se descompensó y falleció. Llamaron a la ambulancia, demoró cuatro horas en llegar. Cuatro horas, mientras en el medio le iban diciendo que no, que si era grave, no era urgencia. Bueno, no lo voy a contar yo porque no lo sé en detalle. Sé el impacto que tuvo todo esto en la situación. Y para eso está la hija de quien fuera la víctima. Brunela Stringini. Brunela, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo soy Brunela, la hija de también, llamado Connie. De Connie, sí, el tío Connie. Brunela, contame cómo falleció tu viejo y cómo fue que la ambulancia de San Afeguero demoró cuatro horas en atenderlo. Sí, mirá, por ahí para no ser muy extensa, pero comentar ya un hecho previo a lo que sucedió el viernes, mi papá se quebró en diciembre el hombro y bueno, y desde esos meses como que ha tenido unas series de emergencias estando en mi casa, una fue en junio de este año, más o menos a fines de junio, en donde mi papá se cae y se golpea la cabeza y la mano. Bueno, nosotros llamamos al servicio de emergencia que le corresponde por PAMI, que es la empresa de emergencia San Afeguero. Se quebró la cadera, ese día la emergencia llamamos, fue, los hicieron, los llevaron y bueno, y se siguió con todo, digamos, su operación y demás. Puntualmente a él le dan el alta el martes de la semana pasada, lo llevan hasta mi casa y el jueves por la noche de la semana pasada mi papá comienza a tener como una descompensación, algunos signos de, digamos, de transpiración, de pálido, de delirar, de vomitar. Entonces a las 10 de la noche llamamos, porque todo fue a la noche, llamamos al servicio de emergencia, llamé yo puntualmente, y bueno, y me atiende esta misma persona que en su momento me negó que puedan ir a asistirlo a mi papá, porque lo reconocí por la voz, me empezó, bueno, yo le comenté todo el relato de que mi papá estaba operado, que estaba anticoagulado y bueno, y los síntomas que estaba teniendo, y esta persona después de las 10 de la noche me empezó a cuestionar de por qué yo no lo llamaba al médico de cabecera o por qué no lo consultábamos con su médico de cabecera. Porque tenías una emergencia, claro, quería llevarlo a internet. Claro, a lo cual yo le respondo, que es una emergencia, que son las 10 de la noche, y que el médico de cabecera, digamos, a ver, no lo puede venir a atender, por eso están las emergencias. Entonces él me empezó a cuestionar, me empezó a decir que él no puede dar eso porque no es considerado una emergencia si él ya viene con un tratamiento médico, a lo cual yo sinceramente en ese momento me saco y le digo una palabra de que ella ya sabía quién era, porque ya me lo había negado a este derecho de atenderle a mi papá, y me empezó a decir que, bueno, me empezó a decir que yo era una maleducada y demás. Cuestión que me dijo que él me iba a mandar el médico, pero que ahora no, por como yo lo había tratado. Yo la verdad que estaba muy angustiada, muy sacada, porque lo veía a mi papá descompensándose, lo cual corto, y llama a mi mamá. Cuando llama a mi mamá, lo atiende esa misma persona y le empezó a hacer los mismos cuestionamientos, digamos, y hasta que en un momento, pasados 10 minutos, esta persona le empieza a decir que, bueno, que él va a ver si va a mandarle, pero primero le tenía que hacer unas series de preguntas para ver si cumplía con los requisitos para que puedan enviarnos una emergencia. Bueno, mi mamá, con tal de que vaya a una emergencia, le respondió estas preguntas, que eran básicas, que ya nos habían hecho, ya me las había hecho a mí en la llamada anterior, la tuvo 20 minutos en el teléfono, y bueno, cuestión que le dijo que le deje el número, que él iba a ver si le mandaba, pero que si le mandaba iba a tener una demora de una hora y media. Esto fue el jueves a la noche. Cuando mi mamá corta, yo llamo al 107, explico la situación, la persona que me atiende en el 107 me dijo que no me podría haber negado porque es un derecho mandarme la emergencia, y que, bueno, que él se iba a poner en contacto con alguna unidad, pero que ellos no prestan ese servicio, pero iba a haber de solucionarme, y en menos de 10 minutos la emergencia estuvo en mi domicilio, digamos. No sé si la ambulancia la mandó el 107... Esto fue el viernes, Bruna. ¿Cómo? Esto fue el viernes. Esto fue el jueves a la noche, a las 10 de la noche, primeramente. Sí. Sí, fue la persona del 107 y se lo agradezco, digamos. Bueno, lo revisan los médicos, me informan que nos dicen que era una postina infección urinaria, que ya traía, que nos deberían haber largado del sanatorio con antibiótico, bueno, que creo que ese es otro tema, pero puntualmente lo que sucede con las ambulancias. Mi papá pasó la noche, y bueno, y el viernes a las 7 y media de la mañana, mi mamá me llama, que vaya rápido, urgentemente a mi casa, yo vivo a 5 cuadras de su domicilio, que mi papá no tenía dificultades para respirar. Yo llego, bueno, con mi mamá lo asistimos, lo cambiamos y empezamos a llamar a la emergencia nuevamente. Que también otro dato que tarda muchísimo para atender el teléfono. Estamos hablando de Sanafe, ¿no? De Sanafe. Sanafe, que es lo que les corresponde por tener PAMI. Pero es una empresa privada, digamos, que está al servicio de PAMI, supuestamente. Claro, y entonces, bueno, logramos contactarnos a las 9 menos 20 de la mañana con la empresa, y a todo esto mi papá cada vez empeoraba más su respiración, digamos. Bueno, nos dijeron que tenía una demora de una hora, a la hora llamamos, nos dijeron que tenían demora, llamamos de nuevo, llamamos de nuevo, cuestionó que la ambulancia terminó cayendo a las 12 del mediodía. En esas horas mi papá empeoró su situación, digamos, porque literalmente no podía respirar, empezó a tener náuseas, y bueno, y justo en el momento que él empeora, llega el refuerzo de la ambulancia que habían solicitado a la médica, que por cierto, en ese sentido, quiero agradecerle a la médica, que actuó rápido cuando llegó, lo suben a la ambulancia y le ponen el tubo de oxígeno. Cuando llegamos al sanatorio, lo ingresan en una sala de cuidados especiales, y bueno, y ahí me dicen que ya estaba muy deteriorado, en muy mal estado, y bueno, y a las 5 y media de la mañana del sábado, fallece, pero... De todas maneras, lo que es importante dejar constancia acá, Brunella, es que tu viejo, digamos, fue desatendido, porque, digo, yo no sé si hubiese cambiado la suerte, no tengo ni idea, me parece que nadie lo sabe. Pero de todas maneras, digo, no puede ser que vos llames a una emergencia y te digan que van a... que tiene una demora de una hora, o que lleguen cuatro horas después, o que tengan que intervenir. Digo, es una... a mérito de algún tipo de intervención pública, tiene que haber algún tipo de investigación por parte de fiscalía, tiene que haber algún tipo de sanción a la empresa. Yo sé que tu viejo tenía PAMI, y que tener PAMI en este país es casi una condena a la demora, pero tiene la obligación de atenderlos y mandarle la ambulancia. Es una obligación. Sí, es una obligación y también es una falta de respeto, porque estamos hablando de una persona de 80 años imposibilitada, que no es que la subís a un auto y la llevas. Esta persona, digamos, operadora, se creyó en el derecho, o con la actitud de quitarle ese derecho a mi papá en dos oportunidades, y sí, la verdad que, digamos, el desenlace tal vez hubiese sido el mismo, pero mi papá no merecía estar las últimas cuatro horas en su casa sin aire, sin respirar. Creo que merecía al menos haber sido asistido de manera urgente y no tener esas dificultades respiratorias a una persona también muy sana, ¿no? y terminar como si hubiese fumado toda su vida. Brune, ¿ustedes se comunicaron con Sanafe para dejar sentado esta situación? Mirá, nosotros, en su momento, la primera vez que pasó esto, mi mamá hizo la denuncia en PAMI. Y la verdad es que con Sanafe no hemos podido hablar, porque no tienen un número más que el de la emergencia, y para, digamos, ir a hablar tenemos que dirigirnos hasta la oficina. ¿Dónde está la oficina? Creo que está en la avenida Freire. Sí, en la avenida Freire, al lado de... Freire 3156. Casi Junín. Sí, es llamativo lo de Sanafe, porque no tiene página web, no tiene nada. Sí, no tiene nada. O sea, no sabemos quién es. Yo dejé una opinión en su página web la semana pasada. La reseña de Google. Claro. Y dejé la reseña de Google. Y, bueno, estuve mirando y la verdad que vi que mi papá es un ejemplo más, digamos, de lo que hace esta empresa, porque según los comentarios, veo que también hay chicos jóvenes que han sufrido descompensaciones y han sido denunciados ahí en las opiniones de que no lo han asistido. Yo sé que, digamos, la situación de mi papá es irreversible y nada va a cambiar, pero, bueno, yo quiero por lo menos denunciarlo por este medio para que traten de no sucederle a otras personas o tal vez a otras personas por media hora de tardanza puedan salvarle la vida, ¿no? O sea, creo que, digamos, eso es el fin de esto más que nada. Y también con respecto a lo que estaban nombrando anteriormente de PAM y de Servicio de Salud, aprovecho el espacio para comentar algo que también sucedió, que cuando mi papá se cae, nosotros en febrero presentamos los papeles en PAM y para que nos den el andador, el bastón y el sillón de ruedas. Y la verdad que el viernes, mientras esperábamos la ambulancia, nos llaman que estaban el andador y el bastón, digamos, y ayer nos la llaman el correo a mi mamá diciéndole que ya había llegado el sillón de ruedas. Es decir, mi papá murió esperando esas tres cosas de PAMI, digamos, desde febrero que hicimos el pedido. Se tomaron seis meses. Y aprovecho el espacio para agradecer a Cilsa, porque la verdad que ellos fueron quienes nos prestaron un sillón de ruedas estos meses sin ningún cargo y siempre, la verdad, que estuvieron a disposición. Entonces también quiero aprovechar para remarcar eso. Estaría bueno que alguien en Sanafé dé una explicación. Yo voy a tratar de llamar hoy para ver si alguien me da una explicación y me gustaría saber qué es Sanafé, quién es el dueño de Sanafé, quién decide, quién tiene una demora o no. Me parece que hay que pedir una explicación. Vamos a ver si lo podemos esclarecer. Porque a mí estas cosas... Digo, me pongo en tu lugar y nada... Ayer decía yo, uno se convierte en bombita de harín, quiere ir a romper todo y la verdad a veces tiene razón. Así que... No, eso también y quién decide, más allá de la demora, quién decide cuáles son los requisitos para que sea una emergencia. Totalmente. Yo creo que una persona descompensada de 80 años es una emergencia. Totalmente. Imposibilitada y anticoagulada, ¿no? Después de una operación. No es que era un dolor de cabeza que lo subís a un auto y lo llevás. Entonces, no sé quién se creyó esta persona para decirme que eso era una emergencia. Sí, además, ¿quiénes son los dueños de la empresa que deciden que esta persona está atendiendo ahí y, digamos, cuáles son las normas? Seguramente no debe ser una decisión solo de él. Nada. Igual yo remarco la... Disculpen, yo remarco la hora y el día y la fecha porque a esta persona le preguntamos el nombre y no nos quiso decir su nombre ni tampoco dar un número para hablar. Entonces, yo siempre... Mi referencia es que fue el jueves 24 de agosto a las 10 de la noche. La persona que estaba del otro lado del teléfono. Porque es la única manera de identificarlo. Brunella, un abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande. Bueno, y muchísimas gracias. No, no, por favor. A vos. Chao. Chao, Brunella. Brunella Stringini es la prima de Salomé y es la hija de la víctima del fallecimiento de Don Cosme Aurelio Stringini, que falleció el sábado, ¿no? Sí, el sábado por la mañana. Y el jueves a la noche y el viernes tuvo que sufrir una doble espera de una empresa se llama Sanafe, que tiene un operador, aparentemente, que decide que es urgencia y que no. Vaya a ser urgencia una persona que terminó falleciendo, ¿no? El sábado a la mañana. Nada, vamos a ver, vamos a averiguar. Yo me comprometo a llamar hoy a la tarde desde todos los teléfonos, quiero saber de quién es Sanafe. No encuentro mucho, no hay web, nada, hay fotos solamente, pero deberían dar una explicación y a lo mejor tienen una ambulancia o no tienen una ambulancia y estas son las empresas que se benefician con el erario público y después no dan explicaciones. Reciben un montón de beneficios, un montón de guita y después no prestan los servicios. Total, son de PAMI. Son subhumanos, viste que el otro tema, son subhumanos. Claro, pero aparte se jactan en la página, páginas amarillas, ahí encontré Sanafe, dice traslado de emergencias médicas, visitas médicas, internación domiciliaria, consultas, traslados de alta y baja complejidad. Claro, sí, sí, sí. No solo de alta complejidad. Sí, no, para venderte te venden. O sea, claro. Para venderte te venden todo. Bueno, y lo de PAMI se tomaron seis meses para mandar las cosas, sillas de ruedas y demás.